Si tú sientes cierto orgullo y no sabes que eres de un ángel llegando, aunque no logres, para cerrar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial que los ángeles ya vienen a celebrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la alza, cayendo las manos en la televisión. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, una gran alma se alegra, se asusta el infierno, se alegra en el mar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la alza, cayendo las manos en la televisión. Si, los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la alza, cayendo las manos en la televisión. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí.